¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Sueños de esta noche Podremos inventar El frío y las estrellas Provocan siempre algo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Tras salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las solas no te van a matar Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Queremos ser la luna La ruta de melaton Que vas a hacer esta noche Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía A salir de la ciudad A salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las solas no te van a matar Y no bastará Pero quiero saber Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta noche Te invito a ser feliz Y no bastará Queremos ser la luna Y no bastará La ruta de melaton ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Pero quiero saber Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá otras noches Pero ya amanecido Y la luna la apagas 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 Gracias.